¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Ya nos encontramos por acá en la Ciudad de México. Como ustedes sabrán en el video pasado y si es que siguen todos los vlogs día con día de mi canal, sabrán que decidimos venirnos a la Ciudad de México en un viaje bastante express. Salió planeado de un ratito a otro, dijimos estaría bueno ir, pero bueno, ¿qué tanto podríamos hacer por allá? Salieron varios planes, varios planes los cuales creo que nos vamos a divertir muchísimo nosotros. Se van a divertir muchísimo ustedes con los vlogs y seguramente vamos a salir ganando absolutamente todos. Otra cosa, decidí venirme en mi Ferrari California porque jamás lo había probado en la autopista. Por lo tanto, pues ¿para qué tenerlo si lo vamos a tener únicamente ahí guardado y de repente sacarlo a alguna plaza o a dar la vuelta? La verdad es que no, los coches son para disfrutarse y creo que ese coche necesita muchísimo salir autopista. Hubo muchísima gente la cual me sigue en mi Instagram porque como ustedes sabrán en mi Instagram estoy constantemente subiéndoles absolutamente todo, historias y demás. Se dieron cuenta que venía en autopista con el Ferrari y mucha gente me empezaba a decir, ¿Qué pendejo estás? ¿Le vas a meter kilometraje? ¿No te lo hubieras llevado? Teniendo otros coches le prefieres meter kilometraje al Ferrari. Yo entiendo que sí son coches los cuales verdaderamente importa el kilometraje. Pero ¿para qué chingados vas a comprar un coche tan caro? ¿Para qué chingados vas a comprar un coche tan exclusivo o tan, digamos, de gama tan alta? Si lo vas a tener ahí parado, los coches son para disfrutarse. Si el día que lo vendo tiene tantos kilómetros y no me lo pagan a lo que vale, no lo vendo y ya. Pero yo no voy a limitarme a no disfrutar uno de mis mejores coches. Nada más por el kilometraje que le voy a meter no sé cuántos miles de kilómetros. No hay pedo. A final de cuentas, si no lo disfruto yo, pues seguramente en algún momento alguien más lo va a hacer. Y para qué decir, tuve un Ferrari, hace tiempo tuve un Ferrari. ¿Y qué hiciste con él? Pues nada, lo saqué nada más aquí al centro comercial. Pues qué estupidez, si no lo disfrutas, no lo compres. Qué buena roncha, bro. A su madre, sí. Soy muy alérgico a la Ciudad de México y Carla también. Como que la cama o algo termina dándome mucha... Tengo mucha comenzación en la cabeza y me la estoy aguantando. Carla dijo, se me hace que se me pegaron las pulgas. Porque yo a mí también en la noche. Sí. Y ahorita como que siento la comenzación en la cabeza, tengo comenzación aquí en esta parte donde tengo la roncha. Pero pues me tengo que aguantar. Dejándose de lado, por acá nos acompaña ya el team. ¿Preparados? Vamos a ir a asignar a un lugar que les va a gustar mucho. Ahí está, Andrés. ¿Dónde? Llegamos a la plaza. ¿Ahora este? ¿Dónde les gusta el sol? ¿De mí se lleva yo, Andrés? ¿Cómo? ¿Primera vez qué? Vení para acá. Ah, sí. ¿Jamás habías venido a la Ciudad de México? No. ¿Nunca habías venido a la Ciudad de México? No salía. Y nosotros viviendo aquí siempre. No salía de mi pueblito. Güey, pero te queda como a dos horas, una hora y media. Pero es que el trabajo, el vivió para trabajar. Es que yo vivío para trabajar. ¿Todavía? Todavía. ¿Ni yo había venido, eh? Nunca. Ah, la verga. Ah, qué mierda eres. Sí, qué mierda. Sí, qué mierda. Se le subió. Ah, por cierto, ya teníamos aquí un ratito todos y Johan acaba de llegar. No, si no llega temprano. Tiene como 20 minutos que les dije, ya están listos, ya sí suban, pero de verdad nada más está así a 10 escalones. A un paso. Es que no me ha dicho Marco. Si me repites, estoy contando algo. A ver, a ver, a ver. Y llegó Marco, ¿no? Y nos llegó a decir que le echáramos como... ¿En el cojano? Ajá, a mi cojano, así. Y le digo, ¿y Johan? No, pues dice que ahorita venía. Y dice, Viri, estamos a 10 pasos y también va a llegar tarde. Llegó tarde hoy estando de vecino. Ah, es que me dijo, ahorita vengo. Ay, así no te dije. Así no le dije. Así se hacen los chismes, Johan. De que no quiero pelear el día de hoy. Estaba en calzones, mandando mensajes en calzones. O sea que no se bañó. No se bañó, pero chépte. No quiero estar alegando ahora. Ya, cállate. A ver, vamos a ver el desmadre que trae Marco en el dedo. Yo opino... Ah, su máquina, ¿no? No voy a acercar tanto. No. Bueno, en realidad yo opino que le hicieron la suturación mal. Porque el dedo se lo cortó de esta parte, de aquí. Y la suturación se la hicieron con el dedo así. Entonces va a llegar el punto en donde le cicatrice. Pero no lo va a poder estirar porque la suturación la tiene hecha así. O sea, la piel de acá arriba se la cosieron con la de abajo. No le cerraron como la herida y le hicieron la suturación bien. Bueno, creo yo. No soy médico. Y bueno, a lo mejor que ya le faltó un pedazo de carne. Por eso tuvieron que jalarle. Bueno, también. Bueno, como tenía mucha sangre, no se veía bien cómo estaba la cortada. También era la sangre. Entonces a lo mejor le tuvieron que jalarle. Pero seguro sí fue un cortadón. ¿Viste cómo dejó toda la casa? Sí. ¿Todas las paredes llenas de sangre por todos lados? ¿Las paredes? De los escalones, de las paredes. Yo nunca vi. O sea, pero chorro. Se quitó la de esa madre y empezó a chorrear, ¿verdad? ¿Neta? O sea, ¿te sigue saliendo? Le salió ya lo buenísimo. Yo creo que la venda se le pegó y cuando se despegó pues era tantita costra. A lo mejor. ¿Y te duele machín? No, ya no me duele. Ayer sí le duele. Ayer con el frío sí me dolié. ¿Pero dirías tú? El volverlo a hacer así va a ser un pedo. Sí, güey. No, y poquito a poquito. A lo mejor ya una vez cicatrizado para volver a tirar así vas a empezar a tener que batallar. Pero bueno. Entonces estamos todos listos para salir a desayunar. ¿Se llama la Casa de Toño? Sí. Se llama la Casa de Toño. Es un lugar donde venden comida mexicana, que flautas, que sopes, que taquitos de dorados y demás. Entonces pues es comida casera, comida que sí nos gusta a todos y seguramente lo vamos a disfrutar. Ahorita se les muestro cuando andemos por allá y así comenzamos con el vlog. Ah, por cierto. Vamos a ir muy probablemente el día de hoy a Las Trajineras. Está la Isla de las Muñecas. Es un lugar donde jamás he ido. He ido muchas veces a Las Trajineras de noche, como a ir pisteando y demás. Se pone chingón el cotorreo. Pero a la Isla de las Muñecas jamás. Creo que así se llama. Entonces vamos a ver la posibilidad de lanzarnos por allá a conocer, a ver qué tal se siente el ambiente. Y así comenzamos con el vlog del día de hoy. ¡Acompáñenme! Bueno, se llegó el momento de irnos. Por cierto, el Ferrari está a Estorbanas. ¿Debería a Estorbanas? Bueno, según yo no debería a Estorbanas, pero bueno. No, yo le decía que no hay que irnos. No, yo le decía que no hay que irnos. Es que la llave 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 no hay que irnos. No, tiene Carla, creo. Ah, ¿qué? ¿Vas a cerrar? Sí. ¿Y los caras o qué? ¿Esto en la llave ya bastante? No, mames, en la llave ya está bien lento. Y está hasta arriba. ¿Y la verdad es que si vamos a hacer el sol de la noche? No, son dos pisos nomás. Vamos a tener que bajar las escaleras porque el elevador es muy lento. ¿Puedo probar? ¿Van? Hay que echarle la cita a los ejes para que vuelva más rápido. ¿Quieres? No, a ver. ¿Se hagan todos? ¿Eh? ¿Para más común? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, cerraron con el cuarto de entrada. Sí. No, vamos a llegar y la camioneta va ahí. ¿Ustedes se quedan largas porque están delante? Justo en ese lugar se queda a mille. ¿Dónde? ¿De la camioneta? La camioneta está arriba. ¿No? ¿Tú también vas para arriba, güey? ¿Por qué? ¿Nomás que le llaman? Porque está ahí el instrumento. Ahí está ahí el instrumento. ¿Ya salieron, güey? ¿Ya salieron? Ya. Ahí sale, de reversa, ¿no? De reversa, yo creo que lo voy a voltear allá adentro, güey, ¿por qué? ¿Sí? Sí, mejor. Claro. ¿Por dónde no pasaban? ¿O cuál iba a salir? No, ya. Una que estaba hasta allá, pero como estaban cargando, ya se echó para atrás este lugar. Ya está. Vámonos, pues. Yo creo que va a ser un pinche ridajo ahorita al prender bien, cabrón. Estoy seguro de que va a sonar. Su máquina. Se me olvidó sacar los tamales ya, ¿no? Voy a darle la vuelta, yo creo, porque... No, no la vamos a armar aquí. Bueno. Común, habitual, algo que sucede todo el tiempo en la Ciudad de México, algo de tráfico. Bueno, empezamos a avanzar justo cuando comencé a grabar, pero estábamos totalmente parados. Como que hay tramos donde avanzamos despacito, pero al menos avanzamos. Y hay tramos donde definitivamente nos terminamos estancando parados en seco. Como que ya estamos un poquito acostumbrados a esto por acá. Estamos yo creo que a unos 10, 15 minutitos aproximadamente del lugar en donde queremos ir a desayunar, a la casa de Toño. Está justo enfrente de Parque Delta sobre Avenida Cuauhtémoc. Entonces, pues vamos a continuar aquí por viaducto. Luego agarremos Cuauhtémoc y de ahí por fin a desayunar. Luego Carla va a comprar ahorita unos tenis iguales que los míos. Luego ella es la que dice que yo le copio. Pero es la primera vez que yo te copio a ti. Bueno, pero ahora sí lo puedo decir. Sí, pero es la primera vez que yo te copio los tenis. Porque cuando yo te copié a ti, me estás diciendo todo el tiempo. Pues me gustan los tenis que compraste y los quiero tener también. Bueno. Para tener los tenis iguales puestos. Sí, puede ser. Y nada más los puse hoy. No, yo tampoco. Bueno, ahorita les muestro los tenis que va a comprar Carla. Tengo unos exactamente igualitos que jamás me los he puesto porque yo sabía que Carla iba a querer unos. Entonces dije, me los voy a estrenar junto con ella. Así es que... Aparte combina con el Ferrari. Ah, sí, son del color del Ferrari. No son exactamente del color, pero son de un tono similar. Entonces una buena foto con el Ferrari y con los tenis puestos sería excelente. Miren, justo aquí lo que les decía. Duramos tramos parados en seco. Y ya después medio avanzamos y otra vez frenados total. Luego avanzamos, luego otra vez frenados total. Pero bueno, es algo común. Ojalá que alcancemos a ir a la isla de las muñecas en las trajineras en Xochimilco. Porque no sé exactamente a qué hora cierran o a qué hora dejan de llevar gente para allá. O si son recorridos o si estén funcionando. Si no, no pasa de que vayamos nomás a las trajineras. Me gusta mucho ir. Entonces es el plan del día de hoy por acá. Continuemos con esto. Hemos llegado. Por fin. Ahora. Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo también. Ojalá que sí entre. Y que no raspe. A la verga, pero está bien lleno. ¿Por qué están esperando? No, espero, dice. No, se me parece que más bien van a moverse. A moverse. Bueno, por fin llegamos. Ahorita les muestro lo rico que vamos a desayunar. Qué pinche desmadre para acomodarlos. Y la persona me decía que él lo metía, ¿no? Que yo le dejara mi llave. Que yo me bajara aquí. Así tal cual como funcionan los valet parking. Pero la neta, no es por culero. Las veces que he dejado mis carros en valet parking. Les meten putazos. Los tratan de la verga. Y está en video comprobado. La vez de hace unos años que fui a Puebla. Cuando yo estaba grabando una historia en el hotel. El del valet parking salió hecho madres en mi Mustang. Entonces justo eso es lo que no quiero que pase. Así es que mejor. Miren, en el piso hay unos toques. Que hay que acuñar los toques. Ok. Vamos a echarla nosotros de reverso. Y la camioneta exactamente también. Les dije que ellos la acomodé. Y ya está. Ahora sí. Más vale. Entonces... Ya una vez puesto aquí el carro. Vamos directito a desayunar. Ahí viene la escalita, es cierto. La van a acomodar aquí. Yo creo que... A un ladito. Pero no sé por qué viene pegado hacia mí. Bueno. Mi hijita es que... Siempre quiero acomodarlo yo. No vaya a pasar como la vez de Puebla y... Termine... Termine escuchando nomás como suena el carro. Vamos a agarrar los boletitos porque se pagan arriba. Cubrebocas. Sí, justamente la van a acomodar de un lado para que queden juntos. Bueno. Pues vamos a desayunar ahora sí. Vamos a la otra mano. No, no le saqué. La barra era hasta el culo. El fruto que la llevaba aquí. Ahora sí. Igual está el revés con el techo. ¿Sí? Sí. Con la revisión de la mañana se te limpia de todas maneras. Sí. Dijo, decía ahí que tres veces al día. Bueno, vamos a entonces pasar a desayunar por acá. Muchas gracias. Una filota que había para entrar. Nada más que ya no grabé. Hasta que nos tocó. Pero bueno, por fin ya estamos por acá. Hasta huele rico. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo y me dejó mis compañeros que ponemos la camioneta de su servicio. Los invitamos a revisar el menú. Muchas gracias. ¿Cusan alguna orden de guacamole preparada o chicharra para empezar? Sí, por favor. Un guacamole con un topo. Una michelada. Sí. ¿Vos? ¿Vos? Sí. ¿Vos? Le puedo contar lo que venían diciendo la camioneta ustedes dos? ¿Quién? Ah, sí. Este Alain y Viri. Dicen Alain. Unas chelitas ahí en el balconcito de nosotros. Le dije que se arruitan unas chelitas ahí en el balconcito del tuyo. No. Está más chelito el de nosotros. Sí. Y dice, ah pues el de ustedes. Y voltea Viri. Ya tienes problemas de alcoholismo. Te voy a anexar. ¿Qué dice? Cuidado, güey, que veas un día llegar a la casa nomás una troca y se bajen todos a llevarte. Así una vez le hicieron a mi marido, güey. Y si se ve bien culero. No, si se ve bien culero, que te llevan, si se ve bien culero. Ah, ya se lo llevaron a Marco, por mala conducta. Ya no vas a ver alcohólicos anónimos. Ah, pero una, yo siempre lo he dicho, una no es ninguna. Mira. ¿Qué tiene? Agua de horchata, caballina, narajada y maravilla. Yo quiero una agua de horchata. Es bien temprano, pa' tomar. Hay tequila, bro. Es que tequila, mi maravilla. ¿Verdad que no hay micheladas aquí? ¿Dónde? ¿Verdad que hay micheladas, carnal? Sí, sí, miren. Orale. ¿Qué tal están? ¿Por qué he probado todas? ¿Me traves una Corona Live y un tarrito de micheladas? Corona Live, las otras sí, pero Corona Live. No, Corona normal, extra. ¿Tienen manzanita? ¿Van a suena? Un pinche agua natural, baboso. Sí, una agua de manzanita. ¿Agua de manzanita? Hay un buen aquí, güey. ¿Qué quieres de la zona? Ay, cállate, nunca has venido en tu bando, mentiroso. Que fuimos a Veracruz y de allá pa' acá. Yo no me acuerdo. Que desayunamos, pero desayunamos en otra plaza, en la parte de adentro. Ah, pero no venimos a Salas o con Salas. ¿La de usted va a hacer con Sal y Limón? ¿Quién no? ¿Quién? Amigo, ¿la de usted va a hacer con Sal y Limón? Sí, con Sal y Limón. ¿Con Salas? ¿Con Salas? Ah, igual, igual, igual. ¿Con Salas? Ah, con Salas. Yo creo, montan los tacos de cochinita, con una orden de cochinita. ¿No te duele marcado tu dedo? Sí, no. No puedes comer charrón, no puedes comer charrón, ¿no? Porque es puerco, güey, mamá, mamá. Porque, digamos, tienes herida, pues. Ah, pues no puedo comer. Nada de cerdo. Incluso nada de comida, güey. No, no puedes comer. No, más frijoles. Fíjate, fíjate agua. Frijoles a poco, ni papa, ni huevo. ¿Verdad que la comida que se pide? Vamos a licuador, ¿ah? Sí, 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 sí. Y con popote, o sea, de tu boca, hacia el estómago, güey. Y te lo meten con embudo por el culo. No, güey. Por si ya está acostumbrado, le gustaba que le pusieran su... Ya se me había hecho agua a la boca cuando le iba a poner el vodka. Ah, ya se le había hecho agua a la boca cuando le dije con embudo por el ano. No, güey. ¿Por qué siempre terminamos hablando de anos mientras comemos? No, güey. Bueno, vamos a, entonces, espera que nos traigan la comida. Eso se lo muestro. Me lavé los dientes y me sabe raro. Milagro, no, no sabe lo que era eso. Es la primera vez que escucho eso, o sea, nunca se lo lava. Pues no. Güey, todo el mundo sabemos que al lavarte los dientes las cosas te están bien mal. Son tres veces por día. Una en la mañana, una en la tarde y otra en la noche. Yo estoy viendo las medidas que vienen. No mames, Johan, ¿no sabías o qué? Sí. Son tres veces al día. Yo no te veo en la casa que te los laves, eh. Ah, no tengo cepillo. Pero en mi carro estoy en la noche. Si todos ya estás en la casa, ¿entonces para qué dices que te los laves diario? En la noche. En la noche me baño. En la noche hace todo. Sí, no. En la noche toma agua. En la noche sale a correr. En la noche cuida a la niña. En la noche... No, soy el hombre de noche. Vive en la noche. Soy el hombre de noche. Bueno, vamos a esperar a que nos sirven entonces la comidita. ¿Qué te voy a pedir? Luego las trajineras. Llevo unos taquitos de cochinita. ¿Se llenan de palchelita? Bah. No más. Esto se ve. Esto se les antoja, la neta. La verdad sí. Luego no digan que qué alcohólicos. ¿Sí o no? No se los llenen. Chequen, estos son los tenis que acabo de comprar acá. Son idénticos a los míos, nada más en miniatura, del tamaño de toda mi mano. Son idénticos. Son idénticos. Son bien verdicisimos. Son igualitos. Si ya los bicicletas, los y los y los y los y los y los. Son los que tenía opuestos. Son los que tenía opuestos. Son los que tenía opuestos. Muy gracioso. Una bebida que tenemos de pronunciar a les a probar. Es una bebida que se llama Coranillo. Así como déjame con este... ¿Esa no es la del burro, Van Ranking? Esa no es la del burro. Es la del burro. ¿Sí? Sí. ¿Publicidad gratis va? ¿Publicidad gratis? ¿Lo quieres probar? ¿Es nada más para llevar? ¿Para llevar? ¿Para cómo es? Es un caraquillo, es un café con tequila ¿Tequila? No, con alcohol Bueno, con alcohol ¿Cuánto vale? ¿Nos llevamos uno y lo probamos? Bueno, ahí déjalos ya A un ratito lo vamos a probar Vamos entonces a darle Al desayunito, vean nada más Aprovecha a todos los que nos ven desayunando, comiendo O cenando, que seguramente se les va a antojar Y si este video lo ven en No, no, va a ser en domingo, lo siento mucho Les iba a decir, aprovechen para la cruz Pero bueno, vamos a darle A los dos tan rápido Y apenas la 1.22 No, pero le acababan y le tomaban Lo más cagado es que Yo me estaba sirviendo y se me empieza a tirar así la espuma Y luego me hice la line Ahora Ya se te subió Y vos te subas así ¡Adiós, gente! No se te lo hayas tomado ¡Adiós, gente! Ahora sí, nos llegó la comidita Chequen Qué delicia Esto es Taquitos de cochinita Es una ordencita de tres Guacamolito Pedimos más Dos charolas más Porque se nos acabó Carla pidió flautitas de papa Y una de pollo ¡Postolito! Al aire no me gusta ¡Postolita! Ahora se ve rico, eh Se ve rico ¿Tuvo flauta también? Sí, también de pollo Le pidió flautas Yogan pidió molletes Gracias Ah, se ven deliciosos ¿Gracias, grama? Yo también flautas ¿De pollo? Ajá Bueno Vamos a entonces A desayunar Provecho A los que nos ven desayunando La gente que sea de Ciudad de México Y tenga la oportunidad de venir De verdad Se los recomiendo Esto no es pagado Yo Saben que me vale madre Menos en la comida Pero Sinceramente es Algo bastante delicioso Y venimos cada que andamos acá Entonces Ojalá hubiera algo como esto En Guadalajara La neta Aparte está barato Bueno Vamos a dar Terminamos de comer amigos Ahora sí Se llegó el momento De irnos Directamente Hasta Xochimilco Eh Ya viene saliendo La escalita Justamente De la casa de Toño Que está bastante Delicioso La verdad Vámonos Eh Yo creo que nos vamos a aventar Unos 40 minutos Dependiendo del tráfico Pero creo que va a valer la pena Me gustan mucho las trajineras Las veces que hemos ido Nos la hemos pasado bien Creo que nunca hemos ido de día De día O sea normalmente De la tarde Sí hemos ido de la tarde Sí ¿Cuándo? Sí pero ya así como para Cuando Ya regresando de noche O sea hemos ido Ya De noche Prácticamente Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Que tal se pone de día Supongo Es que de noche amigos Siempre está solo Entonces como que nos gusta Porque nosotros Con la música Y el desmadre Podemos ir cotorreando Chingón De día yo creo que Si va a estar un poquito Más lleno de gente Como que es Lo Lo común Lo normal Pero igual Creo que se va a poner Chingón el cotorreo Esperemos que sí Así es que Vámonos para allá Nos espera un ratito De tráfico Los 40 minutos Aproximadamente De La casa de Toño Que estábamos desayunando A Xochimilco Se terminaron convirtiendo Como en hora y media Amigos El tráfico verdaderamente Está algo pesado Creo que por ser Sábado a las 3 de la tarde El tráfico lo agarramos Con todo Ahora Me dijeron que Para ir a la isla De las muñecas Tenemos que llegar Al embarcadero Cuemanco Que está Justo por aquí Ese es donde Se agarran las trajineras Para ir hacia allá Yo me tuve que venir Hasta acá Más o menos Para poder preguntarle A alguien que supiera Y ya me dijeron Como Entonces Pues vamos para allá Yo creo que Nos aventamos Como Pita el hijo De toda su puta madre Parece que trae Puto Claxon del tren Simplemente Para retornarnos Simplemente Para retornarnos Del lugar En donde Preguntamos A la entrada Que es aquí a un lado Son 14 minutos Ah mal eh Para el tráfico De la ciudad de México De verdad Que cabrón Pero bueno Lo que toca Vamos a continuar Entonces con el caminito Ya nos debe de faltar Próximadamente Eso 14 minutos Para comenzar La aventura del día de hoy Por fin amigos Después de Un buen ratito De tráfico Después del retorno Que se volvió a armar Un poquito el tráfico Logramos llegar Me estoy dando cuenta De una cosa Del Ferrari amigos Es que suena De una manera Culerísima Para las barata Nos dijeron Que es como normal En los carros Con discos Carbocerámicos Por ejemplo En el caso Del Ferrari Que es normal Que suenen así Porque se mojan Y Se mojan Y terminan chillando Pero pues Que sentido Tienen Entonces que le metan A ese tipo De frenos Y van a ir Todo el tiempo Mira Voy a bajar un vidrio Para escuchar Se alcanza a escuchar Como si fuera El carrito De las tortillas Una madre así Acá de este lado Está el embarcadero Acá de este lado Está el estacionamiento Del embarcadero Entonces yo creo Que nos vamos a Buscar algún lugar Para estacionarnos Por acá Que quede bien Bien seguro El carro Y nos mandamos Hasta allá Que es donde Están las trajineras Entonces Pues listo Que me quedamos Vamos a Bajarnos Y a ver Que tal está El cotorreo Allá en la trajinera Y en la isla Se supone Que es un lugar Donde Se supone Que es un lugar Donde hay como Árboles Y en los árboles Cuelgan como Cabezas de muñecas Y se supone Que te cuentan Como una historia O está medio tétrico El ambiente según Pero pues de día Yo creo que no Total Yo creo que no Pero a ver que tal ¿Juras que no me voy a ahogar? Que no te vayas a ahogar Pues si te avientas Me salvaría Yo no ¿Tú maná? No lo sé bro ¿Por la cámara? Yo grabo Por la anécdota ¿No? Por cualquier cosa Quede el videazo Yo creo que el yoga Es de los que se avientarían Yo digo que sí se avientaría ¿Va? Ese tío no me deja Este tío no me deja Ya soy de aquí ¿Sí o no? Sí güey Este pendejo Me dio un calambre Y este pendejo acá En esta Hice como Hice como que no me dolía Para que no me hiciéramos No se siente Dije yo de que le pegaste Cuando una vez te hizo así ¿Ya? Sí yo le reventó a su madre El carro Miren la despeinada De Johan amigos De Benito Juárez Pero así Benito Juárez Modo estúpido Miren Modo frentón ¿Se ve guapo no? No, ponte lo para arriba Mejor güey ¿Y de lado? Así güey ¿Ahorita en el agua? Ahorita me voy a inventar un clavado Para acomodármelo Para refuerzo ¿Listo? Listo Preparado Vamos a entonces A buscar donde Nos vamos a enseñar La tuajinera Por allá ¿A qué lado está? Ahí dice Embarcadero Cuemanco Entonces vámonos para allá Embarcadero Cuemanco Acá justamente De este lado Adelante Nosotros están las Las trajineras Lo que estamos pensando Y creo que es una buena idea Untada la line Que es el que me va A corroborar Hey ¿Qué hablan? ¿Chelitas? 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 ¿A dónde? Pues yo creo que en cualquier lugar De estos ¿No? No venden pero O sea ¿Lata? ¿Lata? Sí Pues mira ahí llevan ¿Qué rollo? ¿Liuna? Sí ¿Las buscamos donde Comprar chelitas o qué? Sí pero Six ¿No? Pues sí Pues o sea En la latita Sí porque no les va a alcanzar uno No Bueno entonces vamos a buscar ahorita Donde nos armamos Y nos Cotizamos la ida A la isla De las muñecas O si no mínimo El trayecto Es el divertido Encontramos el lugar Que ojalá que sí venda Ojalá Ah sí está bonito aquí Güey La vista O sea sí está antojable Para echarte un clavado ¿No? Sí Aunque no sea paladar No vale madre No güey No te creas Sí está peligroso ¿No? Te hundes ¿No? Pero mire Por ejemplo esta otra jinera Güey Sin toldo No mames Sin puto quemazón A lo mejor no se siente tanto Porque no hemos estado tanto en el sol No pero ya sentado ahí Simplemente te sientas ahí Te quema Yo creo que Estas son las chidas Porque por ejemplo Podemos poner ahí Lo que vamos a comer A tomar Y una bocinita Con rolitas ¿Qué sabe? Buena señora ¿Vende cerveza? Sí ¿Cómo no? ¿Se va a armar la pelita o qué? Sí No creo Sí Sí Dependiendo Ay pero estas son las Son las grandes Güey Toda madre Toda madre Esa madre es latón Güey Yo pienso que Este El alcohol me va a ser Bien para mi cortada Puede ser Pero en la cortada No en la boca Güey Buen punto ¿Cuántas veces señora? Ya en más aparte de la line Cuando está comiendo un chicle Va a agarrar algo para comer Y en vez de tirarlo Lo agarra y se lo pega Atrás de la oreja Y ya cuando Hace rato que entramos a desayunar Me lo puse atrás Salado Comimos todo Y ya cuando salimos Me lo volví a quitar A ver me lo comí Sí güey Esto al final de cuentas Está reciclando ¿Cuáles mis cheladas? Nada Ya cambiamos Ya no tomamos Ya no Es un six de power Ay ni que fueras el Marco Yendo a la tienda Amigos el Marco La otra vez lo mandamos Por un six de chelitas Y nos trajo un six de power Es que me quemudí Porque me dijo Un six de chelas Y un power Y trajo Un six de power Y una chela Un six Y un power Me dijeron Bueno ya Yo ya entendí eso Cuando ya llegué Con los six de power Güey ¿Quién pidió un six de power Y nomás tú güey Y a sus budistas Bueno vamos a Entonces ahorita Yo creo que se pregunta aquí Entre la misma gente De aquí A ver dónde podemos rentar La trajinera ¿No? ¿Son como joyeras? No pues no pendejos Son dueños de la trajinera Supongo pues Que te ofrecen No sé bro A lo mejor bro Bueno entonces No, por eso le di dinero ¿No? Esto ya lo pagamos Bueno entonces vamos a Continuar con esto ¿En mi orden? Llegó el momento de Reparnos No mames Hay que dejarlo ¿Y a cuál baño? A que está ahí a la vuelta Pues se hubieran esperado uno Para que supiera dónde es güey Bueno vamos a irnos subiendo Mientras Es justamente esta trajinera Se llama Tania Vamos a Irnos subiendo Ay eso es lo más difícil ¿No? Cuidado nomás porque No, ten, te la paso Ja, ja, ja La agarró y ya no Cuida la cerveza Códate güey Ya Entonces Esperamos a que venga Johan y Alain Y Así está a gusto aquí Porque como están las sombritas Se siente que está corriendo el aire fresquecito Sí Dicen que son Dos horas y media Más o menos de ida O sea, cuatro Y lo mismo de regreso O sea, entre cuatro y cinco horas Ida y vuelta Entonces nos espera un largo camino Seguro vamos a terminar Algo pedo Y puede que termine Poniéndose más chino De cotorrea Entonces O sea, después de Sí Ah, es que Bueno, ¿lo digo? No, no No, no, no Miren amigos Sí Es que No Bueno, no No lo puedo decir La gente que está en mi grupo Privado En mi chat privado En el desmadre Seguro lo sabrá Bueno, no Seguro ya lo sabe Pero es que no podemos decir mucho Porque hay pájaros en el alambre por ahí Es que Es algo bien cabrón Sí, cabrón Pero No lo podemos contar Seguramente lo verán Pero Ahorita no lo pueden saber Continuamos con esto 30 segundos Desde que se compró la hielera Y ya bailó Ahí quedó la hielera Así que el problema es que los hielos Como que están muy viejos Parece que son viejas ya Sí No, primero una capa Sí, una capa Luego las chelas Luego otra capa Y luego las demás chelas Yo creo que vamos a comprar más de una vez, ¿no? Yo creo que sí Sí, a ver Vamos a terminar de comprar más Porque como es más largo el camino Y no pensábamos Queda tan largo ¿Quién se lanza? ¿Qué traigo? Otro 12 igual ¿Más chelas? ¿Uno? Y otra de estas Así Una michelada Y dos ¿Uno? No, tú dijiste ¿O no? Mira, si en dos Y una michelada ¿No has visto el meme de que Mis compas de la pena? Yo como uno así, mira Eso y yo Se van a poner bien muertas Yo ya me siento ¿Sí? ¿Sí será? Es que se le sube bien rápido la cerveza a ella Uy, en la otra gimnasia se mueve ¿Qué controla? Van a vomitar Yo no Yo no me he comisado nunca Yo sí Tú siempre Sí Siempre Yo también Sí ¿Por qué? No sé ¿Cuándo? Pues nos contó Quienetea Bueno Bueno Vámonos pues Comenzamos a partir Esto es como el Titanic No, no sé De la ciudad de Xochimilco Bueno, está así como Siente raro Como que no Y ahorita con dos, tres chelas encima Vas a sentir que es peor Dice nuestro chofer ¿Cómo te llamas? Hugo ¿Hugo? Dice Hugo Que tiene un año de experiencia Y que si alguien se cae Que lo rescata ¿Será? A ver, hay que hacer la prueba Me gusta Pero dices que qué Que si se cae y ya no patalea ¿O qué dijiste? O sea, si está loca O sea, si se empieza a mover No me metería Porque si no me ahogaría Igual a mí O sea O sea, también quien cae Debe ser como tranquilo pues Sí, porque Imagínate que Tú estás ayudándole Y en vez de que Lo saques Tú igual te vas para abajo Sí, exacto Es que si estás como pataleando O algo A lo mejor ya haces Como Como que te hundas más ¿Qué tan hundo está? Pues aquí Está como un metro y veinte ¿Aquí? Ah, no, no Está en corto parado Te sale la cabeza, ¿no? Sí Y además el hundo Son como dos metros Con treinta Ah, está bien bajito, güey ¿Entonces por qué se ahogó el otro vato? Es que bueno, mames A lo mejor abajo hay un chico de cosas Es que lo que hay abajo Lo que es el lodo Que es fangoso, ¿no? Te vas enterrando No te vas saliendo Te vas enterrando Oh, valiendo, verga Bueno, apruebo el pulque, amigos Justo, mejor el pulque Gracias Gracias No, pero no quiero pulque ¿Quieres pulque? Un puladito de mando, guayabica, amigos Gracias, gracias ¿Eso es un kayak o cómo se llama? Ese es un cayuco ¿Cayuco? ¿Por qué cayuco? Ah, no Que es un cayuco canadiense Que es diferente al kayak, ¿no? El kayak es para una sola persona Y esto es como con... Para dos o cuatro personas Están en el kayak Órale Bueno, nosotros vamos a... Vamos a continuar Está bien fresco, ¿eh? Sí, está de gusto el clima Está chidito Está el solecito Pero no es como que queme mucho ¿Y animales aquí, qué hay? Hay diferentes tipos ¿Qué, qué tipo? De hecho... El ajolote, ¿no? Ahorita vamos a pasar a un ajolotario Donde están todos los animales Que hay aquí Ah Ahorita los voy a llevar Cuadrilos, no, mames Como que está más grande aquí que allá, ¿no? Sí, como que este embarcador Es que no habíamos venido Este embarcador, güey Está como más bonito De hecho, se ve la vista muchísimo más bonita En la cámara, quizá no tanto Pero está muchísimo mejor Oye, aquí te pones bien mamado, ¿no? Pues velo No, te pones más corrioso Sí Ay, con su pinche madre No, ten cuidado Aguantame, porque nosotros No te vamos a poder rescatar, ¿eh? Nadie sabe nadar Voy a tener un chalequito ¿Qué es corrioso? ¿Te pones como corrioso, no? Como duro Ahorita, ¿no? Ahorita, inténtale, Marco No, güey, pues me voy a comadrer el dedo ¿Son trajerneras o carritos chocones? No Es que me dijo que iba a bajar Pero no va a bajar ¿Unas carreras o qué? ¿Unas carreras o qué? Jalo, ¿eh? No, que me voy a cansar Ese güey no va a cansar Me voy a cansar Porque aquí viene sentado Unas carreras y aquí sentado bien bravo ¿Qué? A ver No, no, no No No, se vaya a caer Se vaya a caer y ¿para qué quieres? Y sale peor Gracias Gracias Me cheladitas venden allá Dice que saben nadar Yo no le creo nada La nadada en la alberca Que te ponían en el patio No cuenta, güey Ajá, no Yo Peñón ¿Quién es el más bravo para nadar? Chocamos allá por allá ¿O más? ¿Tú, Marco? ¿Ah? ¿Sabes nadar? ¿Tú, Manuel? Yo sí ¿Eso quiere decir que no? ¿Tú carrito o qué? ¿Quién es el más bravo para nadar? ¿Tú carrito? ¿Te lo doy lo? Nada, nada Ahí sí Ah, cuando me rete corriendo Le voy a decir nadando Ay, no sabe Ay, gordito Ay, gordito Pero corre rápido Es mi hombre, Josué ¿Cómo? ¡Gente! No, no mames, güey No mames, güey No, güey No, güey No, güey A la iglesia le da mucha pena Que Vinny diga Tú eres mi hombre No, güey Dile, dile, dile No, güey No, porque a mí le hay mucho ¡Eres mi hombre, Josué! ¡Felicidades! No, cállate, güey ¡Viva a los novios! ¡Viva a los novios! ¡Eso! 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 ¡No digas puterías! ¡Qué! ¡No mames! La lengüeta Toda la gente se le queda viendo Vámonos a la verga Aquí abajo ¿Cómo se mueve? Gracias Gracias, amigo ¡Qué mamada! ¡Verdad! ¿No te chivies? Pues si es verdad Ándale la mano Ya que el público lo sepa Que sepa qué, Johan ¿Qué? Que sepa qué Que sepa qué Que es mi hombre ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que lo sepa Que lo sabe Y es el que lo sepa el mundo Que sepa qué, Johan No, güey No, güey No, güey No, güey ¡Josué! No, güey ¡Te amo! ¡Te amo! Vas a ver a la INE en la casa Por cambiarme de lugar A ver, aquí vamos a contratar una rolita Pero el Marco Queremos que cante el Marco Este es cantante, eh Nos va a acompañar ¿Se puede cambiar de trajinera o no? ¿Ya qué dice? No, a ver, ¿cuál es? No te creas, no se va a dar un putazo al cambiarse No, no sea la que quieran Tú pide la Marco Ay, pide la Ay, pide la A la verga Bueno, me di cuenta ya estaba Brincale por allá, brincale, brincale No, no, de aquí, de aquí Brincale, mira, ya se puede sentir Corre, corre Mira, ahí está, pegaditos ya ¿Se puede la de Micaela? Micaela, mica Es la de la... ¿Cómo es la babosa? Toma, apágasela Toma, ven Apágasela Echa tú, te Marco No sé cuál está Ay, en la que te sepa La de 3 horas o después ¿En qué digo? ¿En qué digo? ¿En qué digo? ¿Se pone ché? Mira, mira, se pone ché Ah, pues no sé cuál Se pone nerviosa el verga ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¡Sale pimienta! ¡Este hombre es mío! Quisiera morirme de una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Cuando me arrepiento me gana el coraje La decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de pena A los tantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una botella Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su rima Porque con esos besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Baila, baila, bailale, bailale Si no bailan A ver, canta tú porque te ríes A ver, canta, canta A ver, no me la sé 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 Si no vayas A ver A ver A los tantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar a su pecho solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No se aventó un palomazo Se aventó un pinche gallinazo No, es que no calenté antes Como los futbolitos o qué Pues ya está, muchas gracias Se va bien Se armó aquí el pinche mariachazo Era un, ¿cómo se llama? Una pelea de gallos Bueno, pues vamos a continuar entonces con el caminito Ya Alain anda rebotando con todo lo que se le ponga al frente No quiso bailar No quiso bailar, no quiso bailar No quiso Es que baila bien culero Agarra nalga, ¿no? Agarra nalga ¿Sabían que él es mi hombre? No vamos a enterar ahorita ¿Está guapo o no? Es la mujer Es la mujer Es la mujer, no más que no traí su camisa Se pone rojo Ya han venido los putos comentarios Pero que no, no es cierto No me vayan, ya está chingando Ya va a pasar, va a pasar de mueble a puto maricón Es que no traí su camisa de cuadro La camisa de cuadro La que parece machorra Ah, eso es lo que me la puse desde ese día que me chingó Un puto gallo, antes se me salió ahí Míralo Se salió como dos, güey Bravo, Lugo, eh Salió bravo, mi compa De afondazo, de la cabo Le da vergüenza ¿Le da vergüenza la cámara? No Nomás te van a ver unas cuantas personas, güey Unas cuantas personas Buena esa, güey Viene empapado, mi compa Dice que Porque lo vimos Y como venía chingando acá con el agua Pensamos que se había mojado Y luego dice, no, es sudor A la verga, güey Imagínense cuatro horas, güey Que se refresque con su chela Ah, cabrón, sí Allí adelante Nos unimos o qué? Me llegué Va a gritarles Ese es mi hombre Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí No, ¿por qué le meten? ¿Por qué le meten? Ven, ¿qué? Buenas tardes Anda pidiendo feria al señor Anda pidiendo feria, güey Para la gota ¿Para la gota? ¿Vivo pidiendo feria con el sombrero, no viste? Sí Agarré, agarré esto ahí ¿Qué? No venga a cagar y agarré esto Le den un trago a la ceniza Ah, la de él sí está Ahorita, ¿estás preparado, mujer? Quiero ¿Quieres ver con la carga? Aquí se armó hasta la retita, miren Hay como fútbol por acá de este lado ¿Por qué, cómo? Ah, cagón, sí, sí Dice mi compa hubo que A los que juegan acá lo traen en trajinera también, ¿no? En lancha En lancha Pues lo traen en lancha Cuando vienen a jugar, pues ya se lo traen Hasta acá para que puedan jugar, miren Ah, sí, está chingoncito Como para chorizar una relleta ¿Se te va el balón? ¿Atrás, miren? Ajá ¿Cómo, güey? Mira, vienen bien cargados ¿Dónde? A su madre ¡Hala, verga, un chingo de cerveza ahí en las cajas! Oye, pero... ¿Qué le pego? Es que a lo mejor después del fútbol ya se les antoja una chilita ¿Ya acalorados? ¿Cómo chingados que no? Ni se siente No sé Andan jugando a las chivas, de hecho, ¿eh? Ya los vi Onde terminaron después de que los descalificaron Acá terminaron la trajinera A ver, amigos Vamos llegando a un lugar Donde... Se supone que no es la isla de las muñecas todavía Pero nos lleva mucho la atención que hay como muñecos así O sea, está un poquito como raro la mente Toda la parte de allá al fondo Si sentan y les hace un buen zoom Lo podrán ver Toda la parte de allá Al fondo hay muchos muñecos Entonces así como que a la verga ¿Qué peso con esto? Mira los nenucos ¿Aquí hay uno? ¿Ahí arriba? ¿Ahí? ¿Ahí justamente? Hay como una persona colgada, miren ¿Por qué hay congelencio? ¡Ay, puto! ¿Aquí hay baños? ¿Quieren bajar? No ¿Hay baños? No, aquí me voy a cagar Aquí nos cagamos Viri Viri, una damita Aquí nos cagamos Viri, Viri ya viene tomada porque en lugar de decirle Hugo le digo Hugo Me equivoqué Y dijo ahorita Ah, no, aquí nos cagamos Dijo así Y a Lain Y a Lain Víale en los ojos Luego no se ve cuenta uno Y a Lain más pedo estaba Y Viri Víale en los ojos Hugo Y a Lain Y a Lain Y a Lain Y a Lain agarra la cerveza ¿Quién es Hugo? Nadie, me la copa va Bueno, vamos a continuar en el camino Esta no es todavía la isla donde vamos Entonces falta un poquitito todavía La de trae Modelo ahí ¿Qué te sientes? Modelando A ver, a ver A ver A ver A ver Como el Titanic ¿Eh? Muelta duro, eh Muelta duro Muelta duro Me voy a poner tus patas aquí ¡No! 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 ¡No mames! ¿Cómo crees? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Este pelego quiere girar? ¿Este güey? ¿Sí? Y yo estar así ¿Cómo crees? A ver, a ver, a ver ¡No! ¡No! A ver, a ver ¡No tomas patas! ¡No tomas patas! ¡Ay Diosito! ¡Ay Diosito! ¡Agárrate, agárrate! Y se va de frente, ¿no? ¡No llegó! ¡Ah! Le tienes que agarrar las patas tú güey ¡No se van a caer y se van a ir de lado! ¡Se van a caer para delante! ¡Ay! ¡Ay Diosito! 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 ¡Hasta me dolió horrible! ¡Se le hace dar vuelta a abrir güey! ¡A ver! ¡A ver! ¿No le jaló? ¿No te abrió? ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo estiré todo! ¡Pendejo! ¡Ay Diosito! ¿Y no se te abrió? ¡No se me abrió! ¡Pero me duele bien culero! ¡Porque esa madre con cualquier cosita se puede abrir! ¡Donde se abra no mames! ¡Bueno lo vas a aguantar! ¡Yo ahora sí quiero! ¡Bueno! ¡Es que Johan no tenía la culpa! ¡Johan víctima! ¡Mira! ¡Ponte en modo víctima! ¡Yo por agarrarle así la pata! ¡Pero si se escuchó como que! ¡Pero porque se le resbaló con el pantalón! ¡Ahhh! ¡Todo bien mi gente! ¿Como cuánto nos falta Capi? ¿De qué? ¿De qué? ¡Ay ya no pedo! ¡Bah! ¡No me vamos! ¡Para llegar a la isla! ¡Ah como cinco minutos! ¡¿Cinco minutos?! ¡Ah! ¡Vamos a orinar ayer! ¡Pin turbo de Johan! ¡Bah! ¡Bah! ¡Dale otra chela! ¡Dale otra chela! ¡Dale doble! ¡No ya no sabe ni por dónde vamos! ¡Nos pierde aquí! ¡Jajaja! ¿Usted sabe regresar o pongo que... ¡Bah! 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 No hay nada mas... No hay nada mas... Ok vamos llegando... ¡Uhh! Este es... ...el lugar indicado... Aproximadamente... A dos horas y media... ...del puerto... ...en el que salimos del embarcadero... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Escuché que dijo Billy Christopher, este, protégeme, pero ese no es el diablo. Güey, está verguísima porque ya pedos como que da más miedo. Pero nadie está pera. Alain y Billy sí. No sé, ¿machucaron los dedos? No, no te separe tanto, güey. Al contrario, era juntarnos. Sí, pues es lo que yo voy a hacer, parece. En la Biblia empezó a hablar como el diablo. ¿Sí? No, yo no fui, voy a hacer. No, ya no estoy. Es que alguien gusta pasar, son 50 por persona. ¡Ah, su máquina, no nos hicieron eso! ¡Vámonos! ¿Pero así asustan? Ah, no, no vale. No lo vale. Dijo, no, no expandan, entonces ya no me interesa. No, es que en realidad no venimos a que nos expandan, venimos a conocer. La parte de unos protegidos es porque la abuelita va con nosotros. Bueno, hijo, vamos a ver las criaturitas que hay aquí, vénganse. Buenas tardes. ¿Estás preparada, abuela? Sí, hijo, vénganse con cuidado aquí. Ah, ¿ya hiciste oración? Ya, hija, pásame mi bastón. ¿Con celulares? ¿Con celulares? ¿Y si no traemos celulares más que cámara? No, cobran 300 por la cámara. ¿Pero cuál es la diferencia de grabar con cámara a grabar con celular? A mí me dan la... Bueno, gracias, ¿verdad? Pues bueno. Caballero. Gracias. Víctor, ¿no? ¿Listo? Deben de cruzar por el puente y en esa cabaña les van a platicar la historia del lugar. Ok. Ahorita deben de esperar a que salga el grupo porque ya están platicando la historia. Ok. Esperen a que salga para que ustedes la escuchen completa. Bienvenido. Ok. Bueno, pues por el momento podemos apreciar muchas muñecas por aquí, tal cual el nombre lo indica, ¿no? La isla de las muñecas. Por acá tenemos muchas muñecas un poquito extrañas. Mira. Chequen esto. Digo, como que igual y pues es normal ver muñecas, pero de esta manera como que no tanto, ¿eh? Miren. A ver, tiene pitito. Perro. Al example. El perro, ropa. A ver, si, el perro. ¿Anabel? Va. Anabel Mexa. Él la viene. Él es Administration Bean, él... Ihnen deja batería contra tu361 y el perro de la China. ¿Qué les parece? Es la live Yo no entiendo por qué hablamos bajitos y podemos hablar bien, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno A ver, por acá ¿Congelando? Ah, perdón Miren Ah, a ver, un oso Es un conejo Es un osito Mira, Mabel ¿Sí es Mabel? ¿Cómo que? Nomás, ¿por qué un cristo ahí? ¿Eso no es un muñeco? ¿Y se le mochó la mano? Como que eso no debería estar ahí, ¿no? No, pero es que me lo construí Imagina que grabando ¿Qué es la calavera? ¿Cada persona que llegaba aquí dejaba su mona o qué? No sé, bro, yo no venía aquí antes Información Ah, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? A su máquina Es un bebé de llave Ah, no mames Ese muñeco está bien feo, no mames Es que va a cazar muñecas Ya ¿Viste? Ya está Pero ¿Viste ese ratón? Mira Mira Mi telarañas Ah, está bien chingido Pues la meta yo diría que en la noche No era un chingo de miedo Un chingo de telarañas en el té Sí Es hombre Es hombre, sí ¿Tiene pitito? Sí Tiene clítoris Tira su clítoris Tiene que saber dónde está Tiene que saber dónde está Tengo un nombre No, en el otro Así ¿A dónde vamos a una foto? Yo voy a querer una foto así Te encontramos a ti, güey Te encontramos, güey Te encontramos a ti Mira, ven Corre, ven ¿Esta? Sí, güey A ver Ahí estás Ah, no se parece a mi chile ¿Cómo no? No Ya me lo viste No tienen cuello ¿Cuál chile? Ah, ¿por el cuello? No, mames Decimos este, güey Ah, chingay Yo pensé que decían este Por ti, chingay Decimos Ese de ahí Ese de medias Ahorita voy a encontrar uno Te parece dos, tres, güey Este es como el yo cricoso, güey Ese anda como bien pedo, güey No, mames Y el otro como de agua Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre Su carita así como de ahí Uy, quieto No, pero sí hay como que muchos Muñecos medio extraños Digo, a final de cuentas Como que es la temática, ¿no? Dice Intrusos serán casados Destripados Y destazados Santa María Lo bueno que yo ya apague mi entrada Gracias Gracias Pero igual hay como que les prenden fuego Para que Tengan como ese efecto Medio Medio extraño A la madre No, este sí está bien Cabrón Yo creo que entrar aquí De noche Sí debe ser una experiencia Mucho más diferente Chequen 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 ese Todo lleno de telaraña Dos ojos No mames Ese cabrón Este de aquí Ese De a medias Dejen su like en este video Si quieren un video Aquí De noche Seguramente sería una experiencia Muy cabrón ¿Cuántos likes y venimos de noche? 50 mil likes ¿Y venimos de noche? 65 mil ¿50 mil likes y venimos de noche? Sí 65 mil y nos quedamos aquí toda la noche Y venimos todos de blanco No creo que se pueda quedar toda la noche Pero Hacemos el intento Todos de negros Todos vestidos Todos vestidos de negro Y nos aventamos un Yo te invoco Sí Sí ¿Jugamos la güey? Sí Aparecete Ábreme mi ano Este está bien chiquito güey ¿Qué? A la virga Es un noquito Mira este Con cabeza Cabeza grande Frente Tiene tu frente güey Tiene las piernas del tamaño de la cabeza güey ¿Qué pedo? A la virga A los ojos güey No En los ojos de este ¿Qué es eso? En telarañados ¿Vieron la colgada que está ahí? Mira esta Ven a ver esta ¿Cuál? Dile quién está de ahí Porque Porque mira esto Mira cómo se le ve la cara Muy fey Pues si estuviera muerta No, pues ese Espera No, ma 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 Es que como que todos los muñecos A final de cuentas Están como adornados Para que te den miedo ¿No? O sea, están hasta como quemados Este está quemado Mira, por ejemplo Que nos llegamos a otro espíritu A la casa Imagínate Si de por sí ya la casa Se volvió Pinche Vamos a caminar por aquí Es el puentecito Por aquí nos tomamos una foto Carly y yo Muy bonita Si la quieren ir a ver Vayan a mi Instagram Pero vean Todo lo que nos tomamos Por acá Es así como que Un ambiente medio extraño La neta Se supone que Este recorrido De día No está como Tan Tenebroso ¿No? Pero imagínense Todo esto de noche Debería ser algo Verdaderamente Raro O extraño Miren Todas las telarañas Que tienen por acá ¿Qué? Mira esta con cara de payaso Ya la ves Oh su madre Si güey O esta O acá A la verga Qué pedo güey Como que sienta Medio raro Aquí el La temática ¿No? Un Mickey Morado Qué extraño ¿Cómo? Tienen muebles Embrujados ¿Veslo? ¿Veslo? Su madre Era una silla embrujada Güey Es un pinche mueble ¿Ya podemos pagar? A su madre Este pinche muñeco Fue o qué Es como El lugar donde Nos van a contar La historia Y Es donde más muñecos tienen Inclusive tienen Tienen olor Como flor de muerto ¿No? Sí Hola velorio Sí Hola velorio Bienvenidos a la historia Bienvenidos a la tarde Yo les voy a darme La historia Si tienen alguna duda O pregunta Al final Esta historia Es basada en la vida Del señor Julián Santana Él empezó a recolectar Estas muñecas En 1950 En el lugar donde se encuentra En el lugar donde se encuentra ubicada en este momento Su trajinera Julián Julián platicaba que una joven turista cayó al lago Quería poder ahuyentar este espíritu Esperó más de un año Pero al no ver ningún cambio Decidió traer muñecas que encontraba tiradas en la basura Las colgaba en los árboles y alambres Porque él decía Que las muñecas lo cuidaban Y lo protegían La primera muñeca que trajo Julián a este lugar Es la del sombre Han venido investigadores Y con estos lectores de energía Han podido detectar energía en esa muñeca Las investigaciones paranormales las pueden encontrar en las redes sociales La muñeca más digamos que preferida O la más preciada Esta se trata aquí en esta patinera Y el nombre que Julián puso a ella Es Agustina Julián decía que Agustina Huyenta energías negativas Espíritus malignos Y las personas le dejan objetos de valor simbólico A cambio de que ella Les libere de cualquier carga negativa Agustina tiene más de 50 años en este lugar La encontró un día 28 de agosto Día de San Agustín Por eso lleva ese nombre Julián cuidó de este lugar Durante 51 años No fue nada sencillo cobrar estas muñecas Más de mil Pero tardó este tiempo Narraba Julián que veía movimientos de muñecas Escuchaba sonidos que salían de su interior Pero lo cierto es que No tenía pruebas Y la mayoría de personas No creía que esto fuera a ser posible Julián fue el 17 de abril del 2001 En el mismo lugar donde la joven se ahogó Le dio un infarto al infarto Antes de morir Bueno pues él tuvo una serie de pesadillas y visiones En las que veía su muerte Y en la manera que lo moraba Como se nos acaba de decir Fue como sucedió Julián no tuvo esposa ni descendencia Su sobrino Anastasio continuó cuidando Él recibió más de 1500 muñecas nuevas Regalo de los visitantes Actualmente hay más de 2500 muñecas En lugares probísticos Derivado a reportajes Documentales Y sobre todo las investigaciones paranormales Que ya han documentado Espíritu de Orlando Movimientos de muñecas Unimos de ellas Actualmente hay más de 2500 Anastasio cuidó de este lugar Hasta el día 13 de febrero del año 2018 Ya que murió de un problema respiratorio A la edad de 61 años Como el lugar Bueno pues de alguna manera Ya no es habitado Lo que hago yo es continuar con la historia Anastasio muere De un problema respiratorio Tampoco tomo esposas ni hijos El lugar ya no es habitado Y lo que hago aquí es atenderlos Mi nombre es Rogelio Si tienen alguna duda o pregunta Adelante por favor Buenas tardes a todos Gracias En lo personal ¿Ustedes lo han asustado? Sí, bueno A veces tengo recorridos O servicios en la noche Y sí he visto sombras Con toda la figura de una persona Que ronda en el exterior Por eso he decidido No habitar esta China Ok Muy bien Pasen a caminar por el lugar Te quiero ver Si se puede ¿Se puede ver? Claro que sí Esta es la muñeca Que dicen Que fue la primer muñeca Imagínense los años Que tiene esta muñeca en específico Debe tener unos 80 años Probablemente Y sí se ve un poquito extraño Como que la sensación es Diferente Pero Bueno Hay muchas más Muchas Muchas más Más de 2.500 Para ser exactos Este por ejemplo Tiene un pañal Colocada Imagínense Imagínate a la noche Yo creo que ya vámonos, ¿no? Mira una foto de este lugar Cuando el señor todavía vivía Y todas las muñecas que tenía colgadas alrededor Hay muchas muñecas como muy antiguas O sea, por el tipo de vestimiento de la muñeca Te das cuenta que es como muy antiguo La primera muñeca Ah, sí, ¿no? Y la grabé cerca, tiene como hasta hongo en la cara Sí, güey, ¿verdad? Esta es la primera muñeca Debe tener unos 80 años Fácil aquí Y sí, hay como muchas Muy antiguas Un lugar que tiene muchos años No, no sé si tú sientas Pero se siente como muy tenso, ¿no? No, pero es por el olor, ¿no? Yo creo Pero a mí siento muchos, muchos escalofríos a cada rato ¿Y el palito? No sé Como inciensos Hola, Marco Voy Mira, una guitarra por acá Una guitarra viejísima seguramente Hay una uñeca con clavos ¿Se ve? Ya le di una uñeca ¿Se ve de un pie? ¿Cuántos son? Vean, mira Tiene clavos Dice contenido maldito, güey Ni toquen nada de eso ¿Neta? Sí, no toquen ¿No? No, porque vienes a la casa No, pero tú No, ojalá no hacemos nada igual A la ovega, la de arriba Usted tiene muñequitos Pero son muñequitos como la rosca Sí, son muñequitos de una frutosa Más la boca, güey Chohan, te reto que tú pongas la caliza Y te reto que me des un beso Bueno, vamos a seguir recorriendo por acá ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hola, mierda Y él está justo vestido de payaso No mames, no, esto sí está bien cabrón Debe ser viejísimo también este pedo Buena chichi, ¿eh? Neta nadie En una isla, neta nadie Yo sí Se dice, sácate una chichi, la otra me la imagino Uy, qué tío Él te da risa ¿Qué pedo con esta pecera rota? No, es una tarántula ¿Sí? ¿Por qué él estaría ahí? Esto está lleno de fotos, güey Sí, güey Y son fotos viejísimas, seguro ¿Como blanco y negro? ¿Te acuerdas? No, no son blanco y negro, pero son viejísimas Dice que aquí vivía, de hecho Dijo que aquí donde estamos era donde vivía De hecho está lleno de fotos del señor, mira Aquí está lleno de fotos, aquí hay una foto Buenas, el fibro ¿Cómo de qué? Nadie me ve Aquí hay otra ¿Qué cadabrón así? Aquí hay muchas fotos de muñecas también Ahí está el letrero de la entrada Que ahorita está medio borrado Ahí está bien, bien escrito todavía Debe ser un letrero ya viejito ¿Y si se llevaba un recuerdo como esa pelotita? No, güey No Aquí están las fotos del señor ¿Sí? Sí, güey A mí me hacen falta para lavar los carros, no los voy a llevar No, no, no Pero hay más fotos todavía Ahí Yo siento que le olían las patas bien feo ¿Como a ti o más? No, mira Mira, ahí tiene también otra Ah, porque nadie se lea pero a Marco Las patas son horribles Sí Se paran los calcetines Sí, güey Están quemando a Marco Ya no me huelen Este es el pedorro Se echa pedos y se tapa Ah, no, no, güey Y lo estás diciendo en video, güey En el autosom también En el auto, sí Ah, eso, pero A Carla le huelen las alas Ah, ¿les digo algo? ¿Algo que no sabían de mí? Yo no uso desodorante de hombre No, no sabíamos Uso desodorante de mujer Yo también ¿Verdad que? ¿Verdad que? Es que Es más fuerte No sé si las mujeres Su olor, su pH huele como Así como más fuerte Que el mío Papel Yo por eso me he hecho el de mujer El de mujer ¿Yo también me he hecho de mujer? Me he hecho Spistick No, yo Lady Spistick Lady Spistick Bueno Y ahorita Ah, su madre Eso está feísimo ¿Por qué me agarras del culo? ¿Por qué no? Uy, qué prensa Este muñeco ¿Quién quiere ir al baño? Nadie No, no, no Que digas No hay papel Y te lo pasan por abajo No manches Ve ahí O que te limpien Oh, sí Y el que dos No soy yo, ¿eh? Mi pecho no es bodega Ni mi culo tampoco Ya no ¿Ya vas? ¿Ya vieron eso? ¿Cuál? Sí, ya Mira, puedes Ahora sí que como la canción Grabar tu nombre En la penca de un mar Sí, ya vi Sí, ya vi Yo no ¿Qué verga? Es la isla embrujada No, Marco Ya, por favor Marco, ya Reservado La verga tú es más cabello que mono A ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y échale mi compa Marco Cántale bonito ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Verga ¿Qué? ¿A qué no te acuestas? Como cuando te quieres salir al antro Y te tapas todo Y nomás dejas una monita ¿A qué no te acuestas? Te reto No, tu culo ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay? Nada ¿Qué probabilidad hay? Sí, cero Una, dos, tres, dos ¿Qué culo, güey? ¡Ladaste! Se convirtió en... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Ramero? ¿Ramero? No ¿Ramero? 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 Se convirtió en ramero No te vayas a caer, baboso No, 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 ya No, güey, vamos a dar un trompito aquí Estamos trompeando, carnal Este se me hace que sí le sabe, eh Como que... Este se me hace que sí ya tiene que... Nació para ramero A ver, ramero Déjale, quito Es al revés ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Para allá No, mijo, pues ya vamos para otro lado No, ya vamos de regreso De regreso ¿Por qué la tiene que voltear así, no? No Es de otro lado, güey Mira, mejor metes a la de este lado ¿De este? Es de este Y andale, en vez de hacer esto Vamos a dar un tiro ¿Te sientes? No cuentan, hijo Ahora sacala Verga No, güey, ya valiste verga, güey No, ya ¿Sí? Lop, acá, encajala, acá ¿De otro lado? Sí Ándale, por atrás Encajala Johan, por acá, encajala, córrele, baboso Vamos a chocar Vamos a chocar, Johan Ay, Johan Ahí valiste la derrame Uh ¡Córrele, pendejo! Pendejo no lo... A ver, es que tapo aquí Ándale, por allá Mira Ahora ya clavo la... ¿Ahora le damos la vuelta para allá? Tienes que darle toda la vuelta, güey ¿Dónde vamos? Para allá, pero de la vuelta, toda aquí Pero tendríamos que ir apuntando hacia allá, güey No hacia allá No hacia allá No hacia allá Porque si no es más pedo ¿Qué le ha hecho un pedo? ¿Ah, sí? ¿Te echaste un pedo tú? ¿Yo no? ¿Tú fuiste a Manuel? ¿Puiste a Manuel? No 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 es cierto, les juro que no ¡Sí, Felipe! ¡Ah, sí que buen pedo! ¡Está rojo! Se hubiera echado un pedo, se los trueno machín en la cara Está salvado, estamos agradecidos ¡Gracias! ¡Hugo! ¡Gracias, Felipe! Llegamos, por fin ¿Ya puedo ir? ¿Ya puedo ir? ¡Eres capaz, güey! Ahorita me voy en el camión Te lo juro que sí Que no Dice Si teorizaba, se quería regresar en autobús ¿No sabías eso, verdad? No Se quería regresar Los patitos, los patitos Mira que hermosos Bueno, finalmente llegamos Justo al lugar en donde partimos Así es que Pues no toca más que De hecho está oscureciendo, amigos Ya Llegamos aquí como a las 4, 3 Sí, como a las 3 Y se empezó a hacer de noche Y quedan chéves, eh ¡Ah! Todavía tenemos Un poco de arsenal ¿Esta es para nosotros? ¿O no? ¿Te la pueden llevar? Y le dije a Marco, güey Y le dije a Marco, hazme un paro de recoger Y otra vez yo voy a recoger todo, güey ¿Cuándo dijiste? ¿Cuándo dijiste? ¿Cuándo dijiste? Así, así es Todo lo que te diga, así es No, pues ya lo vi Mentirosazo, güey Todo esto está 9000, entonces Nos lo vamos a llevar Échale todo Uy, qué rico se ve Qué payaso Eh, hubiéramos, mira Hubiéramos echado todo, ¿a qué? ¿Por qué se tiene agarradera? No, yo no ¡Buen punto! ¿Quieres comer la paleta? No Pues ya, pues Carla, acá anda Esa onda la de comer A los patos ¿Qué le hiciste? ¿Eh? Chicharras ¿Se comen? Sí No me grabes Pero bueno Vámonos pues Y bueno, pues Finalmente Regresamos de las trajineras, amigos Fue un día El cual Nos divertimos muchísimo Nos la pasamos bien Pero Si terminamos Algo cansados A final de cuentas Mi idea O a lo mejor Lo que me pasaba por la cabeza Es que ir a la isla de las muñecas Iba a tomarnos quizá Media hora Una hora En la trajinera de ida Y Lo mismo de regreso Ya cuando llegamos Y nos dijeron Van a ser aproximadamente 5 horas Si Nos Nos sacó de onda Pero bueno Nos la pasamos bien Terminamos un poquito Cansados Pero Satisfechos O al menos yo si Por acá ya Nos acompaña Ya Si creo wey Me recorrió el marco No me quiere ir En su depa En su depa ¿Qué? Que se tira pedos en la noche No No deja dormir el Johan Ni tu wey Este es el piche llamadas Si en la noche Pero bueno Entonces Vamos a dejar Aquí ya este video Espero que haya sido de su agrado Son vlogs diferentes Normalmente cuando andamos De viaje Son vlogs de este tipo Ya sea de conocer lugares Tétricos De conocer simplemente lugares Que nos podamos divertir Y pasarla bien Y sé que les gustan este tipo de videos Y los disfrutan Porque salimos de la rutina Salimos de lo común De lo habitual De estar grabando todo el tiempo En la casa O afuera de la casa O los coches Y todo ese tipo de cosas Pero nos lo pasamos bien por acá Así es que Vamos a dejar aquí este video amigos No olviden seguirme En mis redes sociales Si aún no lo hacen Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Por la perra tapatia Se le miran buenos carros